El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, informó que hasta este lunes 260 mexicanos se encuentran refugiados en el departamento de Huehuetenango. La mayoría de los refugiados son niños y adolescentes quienes huyeron de la violencia en la frontera entre México y Guatemala. Rivera destacó que al menos 207 de estas personas han recibido certificación de permanencia humanitaria debido a la violencia en la región fronteriza, con la vigencia de 30 días prorrogables. También aseguró que Guatemala tiene la capacidad para atender a los refugiados, aunque no descarta la llegada de más personas. Las autoridades guatemaltecas ya están en contacto con sus contrapartes mexicanas. Los refugiados provienen del estado de Sureño, de Chiapas, y se encuentran en la Comunidad de Ampliación Nueva Reforma, en el municipio de Santa Aulalia, Huehuetenango, a unos 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala. Estos mexicanos huyeron de su país debido a los enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico que se disputan el control del territorio. Diálogo sostenido con el gobierno de México y sobre todo con las familias y las comunidades para poder que ellos decidan lo que van a hacer. Ellos se están quedando con sus familiares, con sus amigos. Muchas personas inclusive no están en albergues, sino están en casas. Y están generándose ahí las mismas condiciones de solidaridad comunitaria con los apoyos que se están brindando desde las distintas instituciones para ir resolviendo el día a día. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, asegura que no existe ninguna intención de violar los derechos civiles de los refugiados en el departamento de Huehuetenango, destacó que las autoridades están comprometidas en proporcionar ayuda humanitaria y colaborar en la asistencia a los afectados. Se dio la presencia de los hermanos mexicanos en territorio nacional. El Ministerio de la Defensa está bajo el parámetro del Plan Interinstitucional de Respuesta. En ese ámbito estamos coadyuvando para el apoyo a los hermanos mexicanos con operaciones de ayuda humanitaria. Hemos trasladado alimentos de Guatemala vía aérea hacia Huehuetenango. Hemos llevado jornadas médicas para atender a los hermanos mexicanos. Eso desde el punto de vista de la defensa.